Con el giro estratégico de la última hora que ha supuesto la coalición con Izquierda Unida, Podemos no sólo logra remontar el desgaste de imagen que le han provocado meses de bloqueo político, sino que incluso sale ganando. Según las principales encuestas de esta semana, la nueva alianza de izquierdas logra desplazar a los socialistas de la segunda posición. El líder socialista Pedro Sánchez tiene por delante una dura batalla. El candidato del PP mantiene entre los suyos un alto índice de aprobación y lo que es más relevante, los votantes populares, a diferencia del conjunto de la población, respaldan mayoritariamente el bipartidismo tradicional. Prefieren que el juego político siga. Otras noticias nacionales de la semana. La final de la Copa del Rey se jugaba en el césped del Calderón, pero también, lamentablemente, en el campo de la política. Los aplausos al himno vencieron a los abucheos al rey, las banderas españolas y las sevillistas primaron sobre las esteladas tras la polémica sobre la prohibición de los símbolos independentistas. La precampaña tomó el lunes derroteros inesperados al desvelar el país. El compromiso de Rajoy con la Comisión Europea de efectuar nuevos recortes si sigue al frente del gobierno. Montoro asegura que el gobierno no impondrá recortes adicionales para cumplir con el objetivo de déficit. En el apartado Tribunales, el juicio del caso no se enfila a su recta final después de que el pasado jueves finalizara la prueba testifical. Las declaraciones de acusados y testigos no han hecho sino respaldar la tesis del fiscal anticorrupción de Pedro Raj, por lo que el horizonte penal de los encausados, especialmente de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres, no es precisamente halagüeño. Se teme que una salida de manos limpias del caso deje a la infanta sin sentencia. El PP está lejos de conseguir que pase de largo del partido el cáliz de su presunta financiación ilegal. El juez encargado del caso ha citado esta semana al representante legal de la organización para comunicarle un requerimiento cuya finalidad es que la formación popular abone en diez días una fianza de 1,2 millones de euros. La jueza Victoria Rosel no repite escaño en la nueva legislatura. El que la justicia haya visto motivos suficientes para investigarla ha sido decisivo para que Podemos haya decidido no incorporarla en las listas electorales al Congreso por las palmas de Gran Canaria. Albert Rivera viaja a Venezuela invitado por la Asamblea Nacional para intervenir en unas jornadas sobre democracia, derechos humanos y diplomacia parlamentaria. El presidente de Ciudadanos pasará 48 horas en Venezuela donde se reúne con líderes de la oposición y defiende el referéndum revocatorio como única vía de escape. También en este apartado internacional y situados en el mismo país vamos a abordar las pruebas de la oposición venezolana contra Podemos, 14 millones de euros por asesorar a Chávez. Líderes opositores llevaron al Congreso 270 documentos que atestiguan la relación entre el régimen venezolano y la formación morada. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pedirá explicaciones a los diputados de Pablo Iglesias. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno pues sobre las últimas encuestas retomamos los temas que venimos comentando en la primera parte del programa y es que se siguen publicando los sondeos que tratan de anticipar posibles resultados en esas inminentes nuevas elecciones del 26 de junio. Como siempre en comparación con los resultados del pasado diciembre vamos a mostrarles dos buenos ejemplos, dos encuestas distintas encargadas por medios también diferentes y vamos a intentar contraponer esos resultados. Creo que especialmente son interesantes dado que a raíz de esa coalición el panorama sí puede verse modificado como ya explicamos en el programa anterior. Con respecto al primer gráfico que están viendo ahora mismo en pantalla y que corresponde a la encuesta en porcentajes de metroscopia para el país que fue publicada el 21 de mayo de este año vamos a hablar en porcentajes de las oscilaciones con respecto a los votos que obtuvieron en las elecciones generales de diciembre. El Partido Popular que entonces se quedó con el 28,7% pasaría a tener el 29,90%. En este caso no hay diferencia. Todos los sondeos siguen recogiendo ese posible incremento al menos en porcentaje de votos y también en escaños. Es coincidente que el Partido Popular no solo se mantiene sino que puede ganar apoyos. El Partido Socialista del 22,02% pasaría al 20,20%. Aquí se resiente de manera notable y por primera vez las encuestas lo recogen así a raíz del acuerdo Unidos Podemos. En este caso Unidos Podemos en estas elecciones de junio llegaría a tener el 23,20% es decir al menos en porcentaje de votos superaría al Partido Socialista. Recuerden también que las encuestas de la semana anterior mostraban incluso ese sorpaso en escaños y por tanto se podrían posicionar como segunda formación política delante del Partido Socialista. Ciudadanos obtendría el 15,50%, subiría ligeramente y en este caso en contraposición con algunos sondeos que le daban una bajada a Ciudadanos. Y Izquierda Unida ya saben que unido a Podemos se quedaría con ese mismo porcentaje mientras que en las pasadas solo obtuvo el 3,7%. Está claro que aquí el negocio ha sido redondo para los dos y especialmente para Izquierda Unida que no sé si coincidirse estaba abocada a la absoluta desaparición. Claro que ahora por abducción pues tampoco existen. Vamos con la siguiente. La siguiente encuesta en este caso que es la DNC Report para la razón y como siempre se lo mostramos en pantalla en comparación con los resultados de diciembre. A la izquierda tienen para recordarles los resultados de esas elecciones generales pasadas y vamos a intentar aventurar los resultados del próximo 26 de junio, en este caso encuesta publicada muy recientemente, el pasado día 23 de este mismo mes. El Partido Popular se quedaría con una oscilación en escaños, ahora le vamos a hablar de resultados en escaños, comprendida entre los 125 y los 130. Partido Socialista entre 82 y 83. Unidos Podemos entre 72 y 82. Ciudadanos entre 38 y 40. Aquí de momento ya me llama la atención a ver, por ejemplo Jesús, tú muy experto también en estos temas, la variación de horquilla entre unos partidos y otros. Claro, en el Partido Socialista parece que afinan bastante porque tan solo contemplan un escaño arriba o abajo. Claro que en Unidos Podemos entre 72 y 82 cambian mucho la cosa. Es que ahora mismo, la semana pasada hablábamos de ello, de lo difícil que es ajustar propiamente. Una cosa es hacer una muestra y prorratearla porcentualmente, que eso es relativamente fácil, no estando ni mal hecha ni mal viciada la encuesta, no tiene por qué cuestionarse, pero hacer una proyección de escaños cuando realmente tienes que repartirlos en cada una de las circunscripciones. Pensemos que aunque hagas la proyección y utilices una muestra territorializada, puede ser que provincias con poca presencia demográfica esté representada por 12, 15, 20 encuestados. Es hacer un poco de ciencia ficción. ¿Estarás de acuerdo Jesús en que gran parte de los resultados de estas próximas elecciones precisamente se van a resolver en esas pequeñas circunscripciones por la variación que en ellas va a tener Unidos Podemos, también lógicamente distancia en las grandes capitales de ir por separado a presentarse en lista conjunta? Aquí nos encontramos varias cosas. Por un lado es interesante esa unión en candidatura de Podemos junto con Izquierda Unida, le beneficia claramente el no perder la cantidad de restos que venían siendo desechados por parte de Izquierda Unida en todas las circunscripciones. Pues pensemos que cerca de un millón de votos lo convirtieron en tan solo dos escaños en las pasadas elecciones. Todos esos restos en muchas provincias les puede determinar perfectamente uno más. Estamos hablando de una docena de escaños que puede ser una conversión muy interesante. Por otro lado también permite articular un discurso que desmonte el intento tradicional del Partido Socialista como único referente de voto útil en la izquierda. El concepto de voto útil se queda ya pues perfectamente indistintamente en el Partido Socialista como en esta nueva coalición que tradicionalmente siempre fue el caballo de batalla del PSOE frente a Izquierda Unida. Ahora el gran perjudicado por ese voto entendido como no útil sería Ciudadanos. Claro, en el caso de Ciudadanos puede suceder porque porcentualmente esto es una cosa que también parece que van apuntando las diferentes encuestas, que es una bajada de la participación. Si baja la participación cinco puntos puede dar perfectamente que el Partido Popular sin muchos más votos sí que mejore porcentualmente. Entonces también mejore algo en el reparto de escaños sin muchos más votos. Pero claro, votos muy fieles. Una de las cuestiones que se va manteniendo como constante es que el suelo del Partido Popular es más alto o más sólido que el de otras formaciones políticas. No sabemos cómo va a responder la coalición, PP-Izquierda Unida, Podemos-Izquierda Unida, los que fueron votantes de Podemos... Sí, PP-Izquierda Unida no. Perdón, Podemos-Izquierda Unida, ese 15% que votaron transversal. Claro, que he visto, lo he visto, todo puede pasar, ¿eh? Claro. De aquí a un tiempo. Yo creo que los números son muy... El valor absoluto de los números de INC Report, si tú sumas, la izquierda tiene el 46% y la suma de Ciudadanos PP tendría el 44-90%. Es decir, que están ahí en un juego, aproximándose los dos bloques a ver quién tiene la mayoría de los dos bloques. Yo creo que dependiendo del suelo no conocido de Podemos, con la suma, así como el suelo del PP tiene, digamos, una fiabilidad. Y a mi modo de ver, lo que él decía del voto útil de Ciudadanos va a volver a su lugar de origen, en buena parte, con lo cual el PP, además de que la abstención con sus fieles le venga bien, le vendrá bien también la idea del voto útil, que en la izquierda parece ser que no va a funcionar, ¿no? Pero... Y lo que yo creo es que va a haber, digamos, con respecto al 20 de noviembre, como unos 20 escaños que van a fluctuar, pero precisamente por la cuestión de los restos, ¿no? De ver quién se lleva el tercer diputado en las circunscripciones pequeñas o el último diputado en las circunscripciones grandes, ¿no? Que eso se lo va a... Hay dos temas, perdón, Julián. A raíz, un poco porque no se pierda el comentario de Jesús, a raíz de lo que él explicaba, hay otro dato que puede modificar sensiblemente también lo que tú antes argumentabas. Y es que no solamente es previsible que baje esa participación y que, por tanto, aumente el índice de abstención, sino que lo hagas sobre todo en el votante más joven. Yo creo que claramente esto iría en perjuicio de las nuevas formaciones. En este caso, Podemos ya no es tanto. Nueva formación al unirse con Izquierda Unida, nuevamente vemos que apunta directamente en detrimento de Ciudadanos. Ese, por un lado, eso por un lado. Y otra de las claves creo que las apuntaba precisamente Antonio cuando en porcentaje de votos equiparaba la izquierda más claramente, en mi opinión, que la derecha, porque seguís situando a Ciudadanos en la derecha con cierta seguridad. Y eso es algo que no sabemos y a las pruebas nos remitimos en los intentos de negociación previos. Pero es que también en escaños, según algunas encuestas hace, pues creo que dos semanas, podrían la suma de PP y Ciudadanos conseguir una mayoría suficiente para poder gobernar en acuerdo posterior. Esto es muy importante. Exacto. Estábamos ahí en esa... Él decía que estaban prácticamente igual. Yo creo que no. No soy partidario de lo que dice Antonio en cuanto a las alianzas que se van a producir a partir del 26 de junio, porque creo que el Partido Socialista, dada un poco su caída, la caída que se prevé que va a tener como mínimo entre 5 y 10 diputados, posiblemente lo que le convenga o lo que yo creo que le conviene al país, sobre todo porque nadie piensa en país, en España, es abstenerse en la votación. Abstenerse en la votación y permitir que el Partido Popular y Ciudadanos, que rozan la mayoría absoluta, gobierne en un país, gobierne en este país. Pablo, vuelvo a dirigirme a ti a ver si juntos conseguimos desvelar esa incógnita de Ciudadanos. ¿Qué va a hacer en estas próximas elecciones? Y vamos a poner en más difícil todavía. Todos daban, por hecho, antes de diciembre, que la conjugación más probable era unirse al Partido Popular si ganaba las elecciones. Además, siempre se había firmado desde las filas naranjas que la intención era apoyar a la lista más votada, no bloquear un gobierno del partido que hubiera ganado las elecciones, etc. Es verdad que con ciertos condicionantes, y es que Rajoy no pudo acceder siquiera al intento de la formación de gobierno, se unió al Partido Socialista. Pero claro, en este punto, en el que pongamos todas las encuestas como ciertas, gane el Partido Popular, pero por otro lado, Partido Socialista con Unidos Podemos, también van a estar ahí, ahí. ¿Qué va a hacer Ciudadanos ahí en esa tesitura? El que responda, el politólogo que responda a esa pregunta tendrá seguramente el futuro garantizado en los próximos 25 o 30 años de democracia de este país. Bueno, de democracia depende del resultado, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos va a depender muy mucho del sumatorio. Te voy a poner más difícil todavía. Si sumando con el Partido Popular pudieran gobernar, pero estando muy cerca, la suma de Partido Socialista con Izquierda Unida y por tanto Ciudadanos también fuera posible, es decir, que tuvieran la práctica la llave, uniéndose a uno, tuviera gobierno, uniéndose al otro, también pudiera formar gobierno. Una opción, por cierto, es no probable. Aunque la gente de Podemos y del PSOE se empeña en decir que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular, yo tengo muy claro, y su argumentario, y sus estatutos, y sus idearios... Y el acuerdo previo que han firmado en el intento anterior. Ciudadanos, si es algo, es de centro izquierda. Si es algo. Que se definen así en sus estatutos, como bien reflejas. Yo no voy a ir en contra de Ciudadanos en ese sentido, es decir, me parece absolutamente ilícito, incluso necesario, que haya un partido de centro, de centro izquierda, al mismo estilo que lo pudo ser en su día el Partido Socialista. Hoy ya hemos visto que el Partido Socialista está empeñado, señor, por lo menos el Partido Socialista no, su secretario general actual está empeñado, o estuvo empeñado, en formar gobierno a toda costa con Podemos. Pero la pregunta que tú me hacías es, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Bueno, yo tengo claro que precisamente por eso, y aún en contra de que sea un partido de centro izquierda, moderado, un socialdemocracia europea de toda la vida de Dios, es decir, no es nada nuevo, yo lo que tengo muy claro es que Ciudadanos, donde esté Podemos, huye como el gato del agua. Es decir, no puede ser que Ciudadanos, por mucho que esté Rajoy, y que Rajoy váyase, y que Rajoy no puede ser el presidente del cambio... Es que también han declarado que con Rajoy no, con el PP sí, con Rajoy no, es decir, Podemos no, Rajoy no, a ver qué hacemos. Yo, en mi opinión, si Ciudadanos tuviese que optar entre apoyar al PP aún con Rajoy, o apoyar a Sánchez, que lleva detrás a la recua de Podemos e Izquierda unida, hundida, resplotada, es evidente que Ciudadanos, desde mi punto de vista, apoyaría al PP. Pero me puedo equivocar, claro. A ver, en el orden que pedís la palabra, Jesús, y luego, Antonio, por favor. Sí, fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con las encuestas, y sobre todo ver las agencias de demoscopia, casi todas están fidelizadas a un medio de comunicación, los medios de comunicación tienen sus preferencias, su línea ideológica. Por eso aquí ponemos varias, no lo olvidemos. Por una cuestión, hay un efecto, que es el efecto bola de nieve, que puede ser, con pequeños matices, vas creando titulares que generen una tendencia de opinión favorable en un sentido o en otro, y se pueden terminar posicionando. Porque hay un comportamiento electoral muy peculiar, que es el de tendencia a ascribirse a las tendencias, a la corriente mayoritaria. O sea, por donde vaya la corriente mayoritaria, ahí se genera adhesión. Y no nos olvidemos de que las dos fuerzas políticas emergentes no han salido como un champiñón de la noche a la mañana, sino que han sido incentivadas, han sido preparadas para dar respuesta a diferentes contextos sociopolíticos. El caso de Ciudadanos, ¿dónde está ubicado? Ciudadanos está dando respuesta a un electorado que durante 15 años ha pivotado indistintamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista para generar cambios de gobierno. Por lo tanto, para en el horizonte, a cortísimo plazo, generar un potencial cambio de gobierno, aunque sea solamente cambiando al presidente del gobierno. Y esa es una realidad que la tenemos ahí. Y yo creo que no hay que perderla de vista. Antonio. Sí, yo creo que respecto a Ciudadanos es la marca naranja de la derecha. Quiero decir, son neoliberales en economía. Ser neoliberal es ser de la derecha, aunque uno en el estatuto, en los estatutos... No, no, en los estatutos uno se puede declarar. Yo me puedo declarar alto, guapo y que hago dieta, pero bueno, si después doy un perfil, digamos, de metro y medio de contorno, pues se conoce que mis estatutos no van bien. Quiero decir que son de derecha Ciudadanos independientemente de quién parte. Yo creo que va a haber mucha igualdad de votos en los dos bloques. Y creo incluso que el bloque de izquierdas va a tener más votos, quizá no de escaños, pero más votos que el bloque de PP Ciudadanos. Creo asimismo que el partido que más escaños va a tener va a ser el PP, con lo cual la pelota está en el tejado del PSOE, otra vez de nuevo. Es decir, va a dejar gobernar al partido que más escaños tenga, se va a liar con Podemos si están cerca de la mayoría absoluta, pero si Podemos y Ciudadanos no enganchan, eso va a seguir como antes. Es decir, yo creo que ahí va a haber... Y su majestad el rey, desde luego, menuda actividad intensa está teniendo y va a tener que volver a afrontar. ¿Qué va a hacer, por cierto? ¿Vuelve a ceder testigo a Pedro Sánchez para que intente formar gobierno? ¿O lo hará con Rajoy si gana como lista más votada y las cuentas previsiblemente salieran en unión con Ciudadanos? Yo creo que el rey lo va a volver a abordar, como lo ha hecho en la anterior legislatura. O sea, lo que no tiene que olvidar nadie es que esto no es una segunda vuelta. Esto son otras elecciones, esto es una siguiente legislatura. La legislatura anterior fue fallida, pero esto no es una segunda vuelta. No hay que optar entre quién quedó primero y quién se quedó segundo para decidir si hago un voto de una manera o de la otra. No, no, aquí lo que hay que tener muy claro es que ahora ha habido, o antes hubo el 20 de diciembre, no de noviembre, que te pudo el inconsciente. No, 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 fue noviembre. Las elecciones fueron el 20 de noviembre. De diciembre. Ah, de diciembre. Te ha podido el inconsciente y lo sabemos todos, no pasa nada. Es que las anteriores fueron el 20 de noviembre. Te ha podido, no pasa nada, no hay por qué... No, no, es que hubo unas el 20 de noviembre que fueron las anteriores. A lo que me refiero es que en esas elecciones del 20 de diciembre hubo un partido que se autopresentaba como un partido nuevo, transversal, que no estaba manchado por ninguna ideología de ninguna manera, y ahora esa gente que votó decepción, enfado, cansancio y demás, va a tener que votar si quiere estar en Venezuela, en Corea del Norte, en la antigua Unión Soviética. Entonces esa gente a lo mejor dice, oye, pues mira, a lo mejor me voy de picnic o me voy a ver a Pablo y me tomo una cerveza con él el día del 26 de junio. Porque no se puede votar, por muy desenfadado o por muy desengañado que uno esté de un sistema, contra alguien que quiere anular el sistema. Si un barco se estropea en alta mar, se lleva a puerto y no se le hunde. O sea, hay que intentar arreglar el sistema que funciona. Lo que no puede ser es pretender, como decía antes Jesús, que el hecho de que haya habido una unión entre Podemos, un partido de desencantados del 15M, etcétera, etcétera, ahora nos juntamos con el Partido Comunista de España y seguimos pensando que nos van a seguir votando aquellos desencantados que vinieron a nosotros como aire fresco. Hoy en la conmemoración del 15M de este año, que congregó de nuevo, no lógicamente a las mismas masas, pero sí todavía a seguidores en la Plaza del Sol de Madrid, declararon públicamente que no se sentían identificados por los partidos políticos que dicen representarles y que, sin embargo, según ellos, no tienen nada que ver con el espíritu que generó ese movimiento. Y tenemos un minuto, Julián. Pero claro, claro. Decía Jesús que no emergen los partidos nuevos como si fueran champiñones, pero sí, presuntamente, avalados por corrupción o por dineros por ahí que vienen de Venezuela o vienen de Corea. Entonces, como decía, al hilo de lo que dice Pablo, votar a partidos, ya lo dijimos la semana pasada, irresponsables, es convertir a España en un problema grave para todos los españoles. Entonces, yo creo que Podemos se va desinflando poco a poco, van uniéndose a Izquierda Unida y a quien haga falta con tal de seguir en el machito, y el Partido Socialista, que yo creo que el Partido Socialista tiene gente muy potente, muy importante, con muchísima formación, tienen un banquillo muchísimo mejor que la propia dirección, votará al final en conciencia y se abstendrá, o se unirá incluso al Partido Popular. Yo le ofrecería, si de mí dependiera, posiciones al Partido Socialista. Julián, no creo de ninguna manera que el Partido Socialista se ponga de la mano de Podemos. Veremos a ver el tiempo. Señores, hablando de tiempo, el de este bloque se ha agotado, pausa y retomamos.